En este boceto de fase de ascenso que ya manejan muchos clubes se competiría desde el 7 hasta el 28 de junio y habría 28 ascensos en total, que se fundamentarían en una ronda previa y tres más hasta el ascenso. Los primeros clasificados ascenderían de forma directa, los segundos, terceros y cuartos jugarían playoff, los quintos, que es la posición que ocupa el Ceuta, y sextos disputarían una previa de playoff, que también jugarían los 16 mejores séptimos. Las eliminatorias de playoff serían a partido único en el campo del mejor clasificado. En caso de estar clasificado en la misma posición, se jugará en el que mejor ratio de puntos por partido tenga. Esta información vendría a complementar la ofrecida oficialmente el martes por la Federación Española, en la que se expresaba que habría un mecanismo exprés de ascensos mediante el playoff habitual, pero eliminando los choques de ida y vuelta para dejarlo en partido único. De este modo quedarían garantizados los ascensos prometidos al principio de temporada. No se jugarían las jornadas restantes. No obstante, la competición cambiaría, ya que Luis Rubiales añadió también la supresión de los descensos. He escuchado alguna reflexión y es, no fastidiemos dos temporadas por arreglar una.